Sábado, sábado, sabadete, Nesquik y Colacao se enfrentan en un duelo gastronómico sin parangón, es la tangana culinaria del lustro, no se lo pierdan este sábado en la W, 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 eh, W, eh, W, eh, gastrofísica. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a la W, 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 eh, gastrofísica, donde alimentos y víveres varios adquieren misteriosamente una apariencia antropomórfica y se dan de hostias para demostrar su superioridad no solo física sino también moral. Esta semana contamos con afamados contendientes de índole desayunística, los cacaos en polvo más famosos del país. En una esquina del ring tenemos a Nesquik, nacido y criado en un tranvía llamado Nestlé, preparado para enzarzarse en la más esperada reyerta gastronómica del lustro. Y en el otro tenemos a Kolakao, nacido y criado en medio de una jauría de perros llamada Idilia Foods, dispuesto a luchar de forma greco-romana para afianzar su puesto de campeón, que aún no ha ganado. Pero ese es el espíritu, es una preciosa velada en este estadio a las afueras de Raccord y suena la campana, que empiece la tangana. Y se lanza Nesquik a hacerle una llave a Kolakao, la llave yo no dejo grumitos de mierda, y resulta muy efectiva. Al fin y al cabo, como vimos en programas anteriores de gastrofísica, parte de la gracia del cacao es que contiene grasas, y las grasas no se disuelven bien en las llamadas sustancias polares como el agua. Y la leche es básicamente agua con cosas, siendo esas cosas grasa y proteínas, unas proteínas cuyas moléculas tienen un extremo al que le encanta el agua, y otro extremo al que le flipan las sustancias apolares como las grasas. Son lo mejor de los dos mundos, son la jana montana de la solubilidad, y tienen un puente para que las grasas puedan mezclarse con el agua. Así, el cacao en polvo del Kolakao, con sus grasas vegetales, tiene que depender de estas llamadas proteínas anfipáticas para disolverse bien, una clara desventaja ante su competidor Nesquik. Pero ojo, que el Kolakao aprovecha la situación, escapa del agarre de Nesquik y lo atrapa en su propia llave, un movimiento que los expertos llaman, al menos soy cacao más puro que tú, sangre sucia. ¡Bah! Un golpe bajo. No solo por la referencia a Harry Potter, sino también porque el único motivo por el que Nesquik es capaz de disolverse mejor en la leche, es porque contiene aditivos como la lecitina de soja, otra molécula anfipática que ayuda a tender puentes entre las grasas del cacao y el agua de la leche. Pero Nesquik no tarda en rebatir el argumentario Kolakaístico, esgrimiendo que los aditivos no son malos ni nocivos, y que del mismo modo que añadir más ingredientes no hace que un plato sea necesariamente peor, añadir aditivos, que están más regulados que regulados, tampoco empeora necesariamente la calidad del producto. Y Kolakao le va a la zaga, enzarzándose en un debate sobre la industria alimentaria, que claramente va para largo. ¿Pero qué es esto? ¡Tenemos contendiente sorpresa que se inmiscuyen en esta pelea! Son las marcas blancas de cacaos en polvo, que tienen que decir... Nosotras somos más baratas. ¡Cajeo de guión! ¿Qué van a hacer ahora? ¡Atención, que marca blanca número uno se dispone a hacer... Volvemos en 20 minutos. ¡Hola! ¿Te imaginas que esto fuera un anuncio de verdad en un programa de verdad? Bueno, pues no tienes que imaginar más, porque tenemos EscenioTV. EscenioTV es un proyecto de la comunidad Escenio, en la cual estoy aquí. Yo, y básicamente nos encargamos de hacer programas de ciencia en directo en Twitch, todas las semanas. De hecho, tenemos como varios programas a lo largo de la semana. Bueno, es una fantasía. Si quieres echarle un ojo, te dejo enlaces en la descripción, a nuestras redes sociales, al canal de Twitch, etcétera, etcétera. Y nada, eso. Que muchas gracias a los Patreons que están apoyándome, aunque suba vídeo cada mil años. Y, en fin, espero que tengas un buen día. ¡Mua, mua, 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 mua!